Hola gente, buenos días, aquí madrugando para viajar a Silvia Cauca, a la cumbre de los pueblos indígenas. Ven aquí en compañía de nuestra amiga Gloria Flores, de nuestro amigo Iván Cepeda, de nuestro amigo Alfonso Prada, del gobernador. Y bueno, ya les contaremos allá, un evento bellísimo, creo que hay como 10 mil indígenas, lo que vi en las fotos. Me dicen que 30 mil, me dicen que 30 mil. 30 mil. De las 5 organizaciones nacionales indígenas. Vamos a hablar con pueblos indígenas, presentarles el programa de gobierno del pacto histórico. Hoy que los pueblos indígenas han sido reconocidos por fin en el gobierno, que tienen posiciones dentro del gobierno, pues vamos a celebrar con ellos que hayan sido tenidos en cuenta por fin por un gobierno como este del pacto histórico. Nos vemos más tarde. Me quedé mirando el poder que han adquirido las mujeres indígenas, y sentí mucho gozo en mi corazón. Tenía a un lado una embajadora ante la ONU, nada más indígena. Aquí a la izquierda tenía una senadora de la república indígena. La frente tenía una alcaldesa indígena, indígena, también. Y a la izquierda tenía una aconsejada de Bogotá indígena, también. Y en la derecha, hay muchas gobernadoras de todos los repartos también indígenas. Gracias por darle una igualdad a la mujer dentro de los pueblos indígenas. Así es fuerte. Y hoy ya la tenemos, siéntanse muy bien representadas, tanto en el Congreso, como en la embajada, como en la alcaldía, como en la sociedad, y como en las gobernaciones indígenas. Y por último, el tema, para el cual nos invitaron a Bogotá y en la economía. Como digo, el doctor Pratt, tenemos un reto muy importante de sacar la reforma tributaria sin la falta, no la cobertura. Una reforma tributaria necesaria, porque vamos a recibir un país desfinanciado, altamente endeudado, interno y eternamente, un país desfinanciado, es un país desfinanciado enorme. Y yo les pido, porque me provocó mucho la primera revolución que hicieron hoy acá, es que se van a mantener en cuenta, por las peticiones que ustedes, por qué las han hecho. Yo les pido a un hombre, el anillo, en mi tocado, el presidente Gustavo Petro, que tengan paciencia. No va a ser fácil gobernar sin plata. Y todo lo que ustedes tienen, más lo que piden los pueblos altos, más lo que piden cientos de pueblos abandonados en Colombia, se puede solucionar con plata. Y la plata se la llevaron en este gobierno y están arrasando estas últimas semanas con lo que quiera. Ya ni siquiera la olla de las partes, se llevaron la olla, se llevaron la estufa, se robaron todo. Y lo van a hacer un peso porque el propósito de la derecha es acertear nada de Gustavo Petro y que no tenga dinero para la goberna. El destino, esto no va a ser rápido. La aprobación de la reforma tributaria, si la logramos, va a ser en noviembre y entra y se aplica el anillo entrante. El retorno se repue el segundo semestre. Se acalcule que en un día en este gobierno apenas va a tener dinero para funcionar y no para ingresión pública. Quienes ser muy responsables con eso y estoy llevando este mensaje por todo el país, incluso los jóvenes que van a lanzar con sangre de las calles si no cumplimos estas demandas que ellos tienen. Tienen que tener paciencia por un año y de un año, año y medio, porque tenemos que poner primero la tasa en orden. Y se los aceptó que no estén en seis meses, por favor, obstruyendo la ley panamericana, siendo profesional, porque nos recibimos por ello y a la hora. Pero, afortunadamente, tenemos un presupuesto económico que se ha preparado, que está conformando un equipo del gobierno económico muy importante, respondiendo que es uno de los hombres colombianos más prestigiosos en el mundo en el tema de la economía. Y sé que en la mano de ellos y de nosotros en el Congreso, en las comisiones personales y cuartos, vamos a poder lograr por detrás en orden y refinanciar el Estado. Tenga en la parte de estas palabras del estudio, por favor, porque es una realidad. Gustavo Pedro lo tendrá que hacer cuando suma el gobierno, hacer un inventario de lo que recibe. Además, están haciendo vivencias futuras, empeñadas en este país, para que no podamos funcionar. Es que tengo un poco técnico, pero la verdad que decíselo. De esos 180 mil millones de dólares que debe Colombia, la mitad se vencen, porque son prestados, se vencen entre 2022 y 2026. Yo no sé si yo he premeditado que activé una salida de corto plazo, para dejar en delgados al gobierno y que no pueda funcionar. Pero hay que pagar esas obligaciones. Pero hay de acuerdo que por favor tengan en cuenta eso. ¿Eso qué significa? Que el presupuesto nacional tenemos que destinar una gran parte a pagar a ellos de los intereses de la red. Otra gran parte a funcionar. Tenemos unas fuerzas armadas entre ejércitos y la policía de más de 700 mil millones. Eso cuesta mucho. Tenemos costos fíos de pensiones en Colombia de casi 60 billones de pesos. Hoy no hay plata para inversor. De hecho, el presupuesto representativo del gobierno viene desfinanciado de 7 millones para las transferencias sociales. ¿Qué hicieron? Mantengando las transferencias hasta el año electoral, a ver si no funciona, que mandandole los 160 mil pesos a cada persona, conteniendo jóvenes en acción, familias en acción, podemos conseguir de pronto un electoral fiel que nos regalían. Y como no es total, ya para el presupuesto del 2023 no vienen transferencias sociales. Tenemos que realizar eso. Porque no pagan dinero, aunque sea un poquito de dinero, a 7 millones de personas que están agotando a un plan de economía. Entonces, compañeros, compañeras, desde la provincia tercera, listo a que cuando se regionalice el presupuesto, ustedes tengan a ir a oriente, no solamente los senadores y representantes de Cauca, de Laguillos y de Laguillos, que no somos de acá, pero que los tenemos a ustedes en el corazón hace mucho tiempo, y de eso no pueden creer que sea oportunismo, porque aquí hemos estado muchas veces, porque creemos que ustedes son nuestros mayores. Ustedes llegaron a América primero que nosotros. Ustedes son los muertos de América. Ustedes son los muertos de la vida. Ustedes no tienen el ancestro. Y estamos aquí y todos de alguna u otra manera tenemos sangre divina. Y por eso nuestro mayor respeto hacia ustedes y respetar a una persona es decirle la verdad. Y hoy hemos venido a decirle la verdad. Nada más estamos en campaña. Estamos gobernando. Y para gobernar hay que ser responsables. Cuenten con esas demandas históricas que ustedes tienen y que los diferentes gobiernos han pulgado. Se van a cumplir, por lo menos, en una gran parte de este gobierno y se nos dan la oportunidad de elegir en el 2026 y iremos cumpliéndolas con el tiempo. Pero sepan que no va a ser fácil, pero que hay toda la disposición. Y eso se llama responsabilidad fiscal, porque tenemos que hacerle la verdad. Quiero que cuando empiecen las discusiones del proyecto de presupuesto mundial, una comisión en los pueblos indígenas vaya a la comisión tercero. Le doy un gusto y les va a dar el espacio para que les hablen a los senadores y a los representantes de las otras, de los otros partidos. Como manejamos hoy en la mesa de cultura, nos va a quedar fácil que ustedes hagan ante el Congreso. Algo nos llegaba a este año, el proceso de política. Entonces, se han invitado a que defiendan sus reclamos, para que defiendan sus problemas ante el Congreso de la República. Hasta ahí llegamos nosotros y lo otro es cuidar el presupuesto que en la regionalización a ustedes corresponda una gran parte para que puedan también solucionar por ese dinero muchos de los problemas que tienen hoy. Gracias por recibirme en su casa. No será la última vez. Seguiremos viniendo acompañarnos en esos diarios regionales de paz que desde el que ya les habló mi compañero Iván Cepeda y que es una propuesta de nuestro presidente Gustavo Petro entendiendo que las distintas regiones tienen problemáticas de violencia y que se pueden solucionar con diferentes soluciones también. Estaremos aquí también acompañándolos siempre que ustedes nos necesiten porque de corazón, de corazón estamos de acuerdo en bien. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.